Que nervios man, que nervios Estoy preparado, estoy preparado Ok, vamos a empezar tranqui Salten Es que no puede ser posible Acá, y se movió, y se movió acá Simón dice, miren arriba Simón dice, miren abajo Miren arriba Acá había uno más, pero no lo vi Se murió Kame, ay Dios mío Vale, miren Vale, me toca, me toca, me toca Simón dice, corran Quietos Ok, Simón dice, quietos No hay nada para matar a esta acá porque no se movía nada Listo, ok, corran Simón dice, corran, quietos Uy, también para acá No, no me vienen Chavo No me vienen, no me vienen Ok, Simón dice, caminen agachados Ok, alto Simón dice, alto ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué no estás agachado, Tito? Tito, agáchate Así se agacha Ok, caminen Simón dice, quietos Simón dice, corran Simón dice, quietos Corran Papita, papita Ya te la perdonamos una Dale, locochón Simón dice, salten Simón dice, agáchense Ya está agachado Salten ¡No! ¡Cómo me va, Jumbo Apujeros! ¡Qué buena, amigo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene que ver esas cositas Agachados ¿Qué hace, flaco? ¿Pollo frito? Simón dice, corran Simón dice, alto Corran No, justo al lado mío No, pobrecito Simón dice, vayan al rectángulo azul El último, el último va a ser eliminado Acá, donde estoy yo, donde estoy yo Acá, el último que llega muere Ok, vayan al rojo ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Vale, ok Simón dice, corran Corran por todos lados Corran, corran Simón dice, corran Tranquilo, tranquilo Simón dice, corran ¡Hijos de puta! Lo voy a mantener en medio Corran y salten Corran y salten ¿Por qué saltas? Shadow ¡No! ¡Se lo dijo Simón dice! ¡No, cojones! Y vi a alguien más, eh Ahí saltando Simón dice, agachados Vayan al azul Aquí no, cuidado Aquí no, eh Cuidado Tengo uno, tengo uno Tengo uno ¿Qué? ¿Que no fue agachado? No, no, no Tengo uno que fue aburrido ¿Qué hijo de puta? Ah, verdad Porque es el último en llegar ¿Cómo le hace a ese güey Para ir tan rápido? Ok, Simón dice, alto Corran al rojo ¿Por qué, gato? ¿Por qué, fle? ¡A tu casa! ¿Qué haces? A su casa, se p*** Estoy sin mierda Simón dice, corran al rojo Simón dice, miren a Capitán Gato ¿Dónde está el güey? Él no es Capitán Gato ¿A quién miran ustedes, papi Sosa? ¿Qué están mirando? Él no es Capitán Gato Simón dice, alto Todos a rojo Todos a rojo El último muere, el último muere Espérate, espérate, espérate Tengo una, tengo una Tengo una, bye Vale Ok, vale, vale Simón dice, corran al rojo El último muere Eso sí, no se preocupen No hay cambios ¿Qué pasó? Dijo Simón dice, Puki ¿Qué pasó? Ponga en el chat ¿Qué pasó? Antes que te mate No escucho nada Hágase, pendejo Ya matelo Puki, entendemos tu situación Ok, salten dos veces Burbuja, pero ¿Por qué pegas? No puedes pegar Ok, mírame, mira, burbuja ¿Por qué me miras? No dije, Simón dice Simón dice, al rojo Ya lo tengo Mango, mango, manguito Manguito, manguito Perdido, manguito Ven acá, mango Mango, muévete, mango Simón dice, muévanse Menos mango No, manguito Ok, Simón dice Pónganse en un cuadradito rojo Ya, danos el premio Simón dice, corran hacia mí Simón dice, al rojo Al azul, al azul El último muere, el último muere Al azul, al azul No, puede ser Increíble No mames No le entendí Simón dice, al rojo Al rojo Al azul, al azul Ah El último muere, el último Muere, al azul Al punto cuadro rojo Ok, ya entendí Ok, arrancamos con la segunda partida Tenemos acá a Locochón Y a otros 100 streamers Vamos con la segunda partida Primer ganador churro A ver quién gana en esta Vamos suave, ¿vale? Para eliminar a poquitos cuantos Simón dice Simón dice, agáchense Miren arriba Y golpeen una vez Dios mío Vamos Miren arriba ¡Ay, Dios! Ok Todos de pie No dije, Simón dice Hermano Ok, ahora sí Todos bien ¿Cómo se pueden equivocar? También pendejos Ok, ahora vienen abajo Uy, ese vato lo vi, ¿eh? Ay, hermano Mátalo, yo también lo vi A su muerte Muy bien, muy bien Simón dice Caminen Ok, Simón dice alto Simón dice, ya pueden dejar de mirarme Ok, caminen Te tengo, hermano Te tengo ¡Dete a la verga, churro! ¡Mátalo, churro! ¡Hacias, justicia! ¡Vamos, churro! Me va a ganar doble, churro Te imaginas, escribo Estefanía se movió Ok, corran, corran, corran Ay, Estefanía Eres mensa, güey Yo lo tengo, yo lo tengo Estefanía Simón dice, mírenme a mí Ahora miren, Capitán Gato Simón dice, miren a Capitán Gato Ahora mírenme a mí Ay, camió yo Está en cámara, no se pueden quejar Está desde mi perspectiva Como voltean la cámara Ya, así que esto es 100% ley Ok, quiero probar algo Vente Kendo y vente Burbuja Ojo, puedo hacer un ejemplo ¿Pero por qué vienes, Kendo? No dije, Simón dice Dios Hijo de puta No, yo hubiera ido Simón dice Simón dice, pónganse en un cuadradito Del mapa Vale, estoy bien Salten Ok, locochón dice, salten Ok, lo viste No, Sosa Simón dice, agachense De pie Simón dice, miren a locochón Mirenme a mí Uy, Adrix Esos dos están separados Vale Link Games y Lau Síganme, venga, venga No lo sigan No lo sigan Ven Lau Lau, ven, estoy delante tuyo Lo dijo Simón A huevo Ok, ok Locochón dice, venga, venga a los dos Venga, venga, venga Ok, saltando Corran al azul Uy, Akira Pero si no dije Simón dice ¿Qué pasó? Ok, Simón dice, vayan al rojo Simón dice, vayan al azul Vayan al rojo Uy, alguien se Uy, ya está, ya Vale Muy bien Ahora esto sí Les recomiendo que se queden debajo No arriba Shadow, ¿puedes ponerte al lado del Kebo? Por favor ¿Tienes ventaja? Shadow, ¿puedes ponerte al lado del Kebo? Por favor O Kebo, vente toca Para que no incomoden a todos Ah, oye Shadow, y ponte Simón dice que te pongas al lado del Kebo, Shadow Vale, ahí, ahí Muy bien Ok Simón dice, el último que llega al rojo A mi cuenta Eh Se las voy a pasar No, ¿cómo que? Simón dice, a la cuenta de tres El último que llega al rojo Será eliminado ¿Vale? No, estoy en una mala posición Pero dije, a la cuenta de tres ¿Por qué corren? No La puta madre Dije, a la puta de tres Dios ¿Qué es acá? ¿Quién sos vos? Vale Vale, la que está regresando Link, ponte al lado de Ah, estuve tan cerca De ganar también Cinco chavales Aquí se acaba Tan cerca Ok, acepta el link Vamos a ver a Shadow Obviamente iba a ganar el tryhard De Shadow, man Se equivocó No, mames Eso es súper tramposo, man Que siga Oh my god Rompanle su madre Hubiera escrito Son muy buenos Al rojo Simón dice el azul No sé No sé No sé ¿Qué hicimos? ¿Qué ha? Que ya no valía Simón Es que yo tampoco sabía La verdad Es que estos güeyes Estos güeyes me hacen mal, man Cómo confunden Cien pavos Fuera Dios Ok, arrancamos con la tercera ronda Aún quedan todavía varios streamers por acá Ahí están los streamers que quedan para esta tercera ronda Un montón de gente que está en directo ahora mismo Así que dicho esto ¡Arrancamos, chicos! Solamente traten de no morir al comienzo Porque va a ser muy lamentable que mueran al comienzo Y va a quedar inmortalizado en mi video El que se muera al comienzo es un total imbécil Simón dice Mírenme Ya todos estamos viendo Simón dice Agáchense Simón dice Párense Agáchense Oh my God ¿Cómo son tan malos? Quiero hacer pipí ¿Cuánta pipí hacen? Dios mío Simón dice Salten una vez Agáchense Levántense Y golpeen Hola, mija Verga, Silvio Silvio ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué haces ese güey? ¡Hacer pipí, Silvio! ¡Hacer pipí! Simón dice Miren a un compañero Ahora mírense ustedes ¿Qué haces ese güey? ¡Locochón! ¡Ahí güey! ¡Ahí! ¡Ahí güey! Simón dice Caminen dos pasos A su derecha Ahora a su izquierda Hay un montón Mátalos a todos A todos Mátalos Ok, vale Ahora todos regresen Con un cuadro Mira el pollo frito Mira el pollo frito ¡Bro! ¡Uy! Ese pollo frito Es un tramposo Te vi, pollo ¿Quién? Ah, Drix Míralo No, no, no Se lo voy a escribir No quiero ser pesado Pero te vi, pollo de mierda ¿Eh? Corran Escuche paso Nice, nice, nice ¿Quieres ponerlo Más complicadito? No Ahora todos al verde Al naranja Todos al amarillo Simón dice Todos al amarillo Ay, calme Ay, calme Ay, calme Simón dice Todos al amarillo Su puta madre Está más complicado así, man Todos al azul Ok, vale Simón dice Todos al rojo Simón dice Solo las VTubers Siguen corriendo O los VTubers Increíble Son un chingo, man What the fuck ¿Cuántos hay? Hay un montón Simón dice Todos los VTubers Agáchense No dije que se detengan Aquí está Andrés Muy injusto Para los pobres VTubers Ok, se aprueba el 58 Simón dice Salten Corran al azul Uy, patito Este puto pato Simón dice Corran al azul Ok, quédense ahí Vale Les conviene estar abajo De hecho Kendo James Bajan Pero ¿Por qué bajan? Dios Si no dije Simón dice Vale Simón dice El último que muere Se me ha eliminado ¿Vale? Todos Al rojo Venga Tienes para lucirte Dije el último que muere Pero jamás dije Pero jamás dije Que vayan al rojo Con Simón Dije Si lo dijo Si lo preste atención No preste atención Si lo dijo Si lo dijo Si estuvo confuso Ya está Déjalo pasar Madre Ya, ya Simón dice Corran Carajo Ya Simón dice Sigan a Capitán Gato Agachados Agachados Ya se fue Sosa Ya se fue Sosa Let's go Papá Sosa me la p... El comando Simón dice Ya no vale Aquí es El que lo hace último Ya entendieron El que lo hace último Se ve eliminado Vamos carajo Vamos Muy bien Miren abajo Miren arriba Abajo Sácalo 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 Simón dice Salten No ¡Hijo de puta! 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 Ok Tenemos top 3 Burbuja Dali Y Alkan White Grabla Dali Vale Muy bien Continuamos Maldita sea A Hablar Sácalo Sácalo E V I I I I Gracias por ver el video.